Seis años de fructífera labor en el campo educacional está celebrando el Colegio Mosaico de nuestra ciudad. Establecimiento que cuenta con una matrícula de 257 alumnos que cursan desde kinder hasta octavo año básico. Los que son atendidos por una planta de 32 funcionarios entre profesores y gente de apoyo. Una de las características que hace diferente a este colegio es que durante las clases habituales los estudiantes son atendidos por dos profesores en forma simultánea. Constituyendo una importante colaboración para la enseñanza. El Colegio Mosaico es particular, gratuito, subvencionado y cuenta además con un bus de acercamiento para sus alumnos desde el área norte hasta el mismo establecimiento educacional. También se cuenta con el apoyo de una psicóloga y dos psicopedagogas. Su sostenedor de este colegio es Jorge Arias Portales y su director docente, Jorge Eduardo Navarro, quien informó sobre el aniversario. Muy felices de estar cumpliendo un año más de vida con el propósito de poder establecer mecanismos de aprendizaje que permitan a nuestros alumnos tener más y mejores oportunidades en todo lo relacionado con lo que pide el Ministerio de Educación, que tiene como eje central en este momento la calidad de la educación. Hemos ido creciendo, nuestra primera etapa contemplaba el hecho de tener desde kinder octavo básico, este año ya cumplimos esa meta, por lo tanto ya estamos proyectándonos para el futuro también. Tenemos invitada a toda la comunidad escolar para que participe junto a nosotros y tengamos una semana bonita, alegre, partiendo desde el día sábado que ganó Chile las clasificatorias. Nosotros también con ese mismo espíritu estamos celebrando un año más de vida. Los festejos de aniversario culminarán este jueves 15 con un acto solemne, ocasión en que también serán coronados la reina y el rey de este sexto aniversario. ¡Felicitaciones y que gane, como dijo el gran Leonel Sánchez, el más mejor!